Diputado Mario Tenorio. Muchas gracias, Presidente. En esta tarde nosotros estamos muy satisfechos, estamos muy contentos como diputados del Grupo Parlamentario de Gana y hemos apoyado estos decretos que permiten la nacionalización de estos tres jugadores colombianos, de estos tres talentos del fútbol. Yo particularmente quiero referirme al caso de uno de ellos, de Cristian David Gil Hurtado, actualmente jugador de platense de mi ciudad natal, de Zacatecoluca. Nos sentimos muy contentos porque esto le da la oportunidad al fútbol nacional de tener elementos con mucha capacidad. Son jóvenes que con mucho sacrificio, que con mucha disciplina y que con mucha responsabilidad han llegado hasta donde están en este momento y tienen un futuro muy prometedor. Ya lo decía el diputado Emilio Coreas, Cristian Gil fue el futbolista que en la Liga de Ascenso o en la Segunda División, como ahora se le llama, fue el campeón goleador y es prácticamente también el goleador en el Club Deportivo Platense. Que por cierto, ya está pronto a disputar la semifinal de fútbol de la Segunda División. Platense le dio mucho a este fútbol. Platense le ha dado gloria al fútbol salvadoreño y como ciudadano viroleño, espero y le deseo el mejor de los éxitos en esta fase del campeonato que está por arrancar. Y el domingo precisamente ahí va a estar Cristian y esperamos que continúe brindándole muchos frutos al equipo. Esperamos que continúe haciendo goles para que el Platense salga adelante. Además todos conocemos la trayectoria del padre de estos muchachos que le dio mucha gloria también al fútbol salvadoreño. Así es de que nos sentimos nosotros muy contentos como miembros del Grupo Parlamentario de Gana. Estamos apoyando estos decretos, estamos apoyando estos dictámenes con nuestros votos y esperamos que estos jóvenes sean tomados en cuenta en un futuro cercano en la Selección Nacional, pues son jóvenes con mucha calidad futbolística y con mucho amor por el país. Ahí están los méritos de ellos, por lo tanto nosotros nos adherimos y han contado con el apoyo y con el respaldo de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, Presidente, colegas diputadas y diputados.